Hay cosas que son demasiado bonitas, nos parecen, para ser ciertas. Nos gustaría que la vida fuera de otra manera como es. Pero si algo tiene la Biblia, tiene ese tremendo realismo que una y otra vez te choca y sorprende. Si realmente hubiera sido hecho este libro simplemente para exaltar grandes figuras como de la que estamos hablando en estos días, el nombre que ha dado nombre no solamente a toda una religión, la judía, sino también al cristianismo se considera heredero de Abraham, pero incluso al Islam también. Las tres grandes religiones monoteístas tienen una deuda con esta figura. Si realmente es una figura legendaria, imaginada, que simplemente se ha puesto como referente, cómo entender pasajes como el que hoy vamos a considerar en el libro del Génesis, en el capítulo 12, versículos 5 al 20. Ver que se muestra de tal forma su fracaso después de lo que parece realmente un gran salto de fe. Esto te muestra el realismo de la Biblia. Por eso debemos tener en cuenta no solamente la realidad misma de lo que significa nuestra vida, tal y como se muestra reflejada en la Palabra de Dios, sino también la realidad de las promesas sobre las que estuvimos meditando el domingo pasillo. De cierto como la Palabra de Dios nos muestra nuestros fracasos, igualmente de cierto nos muestra la realidad de sus promesas en su gracia incondicional. Vamos a leer en Génesis, capítulo 12, a partir del verso que lleva el número 5. Nos dice que tomó pues a Abram, a Sará y su mujer, y a Lot, que era el hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Aram, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abram por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció el señor Abram y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar al señor, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó allí también un altar al señor e invocó el nombre del señor. Y Abram partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Hubo entonces un hambre en la tierra y descendió Abram a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, le dijo a Sara y su mujer, He aquí ahora conozco que eres mujer, de hermoso aspecto. Cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien, por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abram en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y la lavaron delante de él y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abram por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas el Señor hirió a Faraón y a su casa, con grandes plagas por causa de Sarai, la mujer de Abram. Entonces Faraón llamó a Abram y le dijo, ¿qué es esto que me has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abram, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Una y otra vez, aquellos que consideramos nuestros héroes, que admiramos, adoramos, tendemos a hacer vista ciega a lo que son sus errores y contradicciones. Sin embargo, la Biblia es un libro tan honesto que nos muestra la realidad de lo que ellos son. Algunos han querido incluso corregir o intentar mejorar el relato bíblico, y le dan vueltas al engaño que hace aquí Abram, diciendo, bueno, en realidad también eran hermanos, eran medio hermanos. Había un parentesco entre Sarai y Abram. Toda esta familia estaba de alguna forma emparentada, por lo tanto mentira no era, ¿no? Pero claramente cuando leemos el relato no hay ninguna duda que lo que está haciendo es engañando. ¿O es que acaso no son las medias verdades las mentiras más habituales? Generalmente son las que uno se queda con una conciencia más tranquila. Dice, bueno, no he dicho todo, pero bueno, lo que he dicho en parte es la verdad, ¿no? Y aunque sabes perfectamente que estás llevando a alguien al error. Por lo tanto, una y otra vez encontramos el contraste entre la realidad de la verdad misma, ¿no? Y la verdad que a nosotros nos conviene. Es mi verdad, es la que yo considero que es suficiente para mí y para los demás. Y Abram, en este sentido, vemos que se parece a muchos de nosotros. Es un hombre lleno de contradicciones y de inconsistencias. La realidad de quién era él para los judíos le costaba mucho de aceptar. Como dijimos, la tradición apócrifa judía, que está en el libro de los jubileos, se inventa toda una serie de historias, ¿no? Para no declarar lo que la Biblia dice claramente de Abram. Que Abram era un pagano. Que él servía a muchos dioses. Que estaba en Ur de los Caldeos, donde se adoraba a la luna, no como un astro natural, sino como si fuera un ser personal, ¿no? Y los propios nombres de su familia, empezando por el de Sarai y el de todos ellos, hace referencia también a ese culto a la luna. Fijémonos el testimonio mismo que nos da la palabra de Dios. Cuando leemos en Josué, por ejemplo, en la entrada en la tierra prometida, en el capítulo 24, en el versículo 14, qué es lo que dice Josué al final de su libro, cuando está haciendo ese mensaje, llamando a una decisión de una vez por todas del pueblo respecto a lo que va a hacer en cuanto al culto a Dios. Dice en Josué 24, versículo 14, Ahora pues, temed, tomar en serio al Señor, servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron, ¿quiénes? Vuestros padres. No solamente los pueblos que estaban en esa tierra, sino vuestros antepasados, al otro lado del río, y en Egipto, y servid al Señor. Por lo tanto, el cuadro mismo que nos da la palabra de Dios es una y otra vez, no solamente en el Nuevo Testamento, donde no hay ninguna duda que Abraham era un pagano, sino el propio Antiguo Testamento, una y otra vez reconoce que Dios le llama y le busca cuando no conocía ni sabía quién era él. Y vimos también en los primeros versos de este capítulo 12 cómo viene la voz de Dios. Y esto nos da la importancia de qué es lo que puede cambiar nuestra vida. Una y otra vez anhelamos y deseamos ser diferentes, que nuestra vida cambie. Pero, ¿qué es lo que finalmente va a poder hacer esto realidad? Muchos de nosotros hace tiempo que ya hemos desistido de ello. Pensamos que ya hemos tenido suficientes oportunidades y las hemos desaprovechado todos, que somos un caso perdido. Pero la palabra de Dios te muestra cuál es la única realidad que puede cambiar tu vida, que es su propia palabra por medio de su Espíritu. Fijaos que es su palabra la que produce por la obra del Espíritu de Dios la obediencia de Abraham y también puede producir la nuestra. Una y otra vez lo que va a transformar tu vida no es tu voluntad, no es tu decisión, sino es el escuchar la palabra de Dios y rogarle a Dios que por su Espíritu Santo obre ese cambio y transformación en tu corazón y en tu mente. Por eso es que los cristianos bíblicos confiamos tanto en el poder de la palabra de Dios y consideramos que hay esperanza mientras se oye esa palabra. Porque la palabra es la que nos cambia. La palabra es la que nos transforma. Ojo, fijaos, Abraham no conocía a Dios, no sabía quién era él, pero no era un problema de información, no era un problema de conocimiento. Dios no le dijo exhaustivamente quién era él. Él, para él, la palabra de Dios le viene en su ignorancia ante el desconocimiento completo de quién era él. Pero la palabra de Dios le llama y le sigue sin poder saber o conocer la realidad que encerraba ese Dios que se había revelado a nosotros. Y así nosotros no debemos esperar hasta pretender conocer verdaderamente la realidad de quién es Dios, comprenderlo e entenderlo en nuestra mente, poder responder a nuestras preguntas. Dios te llama hoy, sea cual sea tu comprensión y entendimiento. Y si escuchas su palabra hoy, como decíamos en las últimas palabras del domingo pasado, no endurezcas tu corazón, nos dice Hebreos y dice también Moisés en su palabra, sino responde a esa palabra de Dios. Y así en el versículo 4 se fue Abraham, como el Señor le había dicho. En respuesta a lo que Dios le había llamado, Abraham reacciona y actúa en consecuencia y va Lot con él. Y Abraham tenía 75 años cuando salió de Aram. Algunos consideran que son ya demasiado mayores para esto. Tal vez cuando uno es joven puede cambiar de idea fácilmente. Está calculado más o menos que los jóvenes a la edad más o menos que están en la universidad dan los mayores cambios de mente o de transformaciones. Generalmente el pensamiento de muchas personas en su juventud, que puede pegar un giro radical de una cosa a otra y ser prácticamente irreconocible lo que pensaba de un momento a otro. Y por eso muchos piensan que, bueno, como naturalmente no es fácil que las personas cambian cuando llegan a cierta edad, generalmente nos volvemos no generalmente más sabios, sino más tofudos y absolutamente más reticentes en nuestros propios errores, pensamos que como naturalmente no es fácil, así igualmente es imposible para una persona cambiar de mente. Pero ¿sabéis una cosa? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y lo que para nosotros pensamos que no puede ser, yo no puedo ya cambiar, mi vida ya está hecha y yo no puedo ser diferente. Dios es capaz de transformar la vida de cualquier persona en cualquier momento. Y lo hizo así Abraham cuando vemos que era de edad de 75 años y salió de Aram, donde había ido con Tare. Toma Abraham, a Sarai, su mujer, a Lot, su hermano, todos sus bienes que había ganado, personas que había adquirido en Aram, y sale para esa tierra de Canaam y pasa por aquella tierra hacia el lugar de Siquem, uno de los sitios que más mencionado aparece en los documentos antiguos. Y nos dice que allí en Siquem, al encino de Moreh, él se encuentra con una sorpresa. El cananeo estaba en la tierra. Él iba en camino a una tierra prometida. Como tantos ansían y desean un mundo mejor. Pero la realidad es que ese mundo está habitado y tiene personas. Y aunque el revolucionario quiera hacer este mundo diferente, el problema es siempre la gente. Que la gente no es diferente. Como el Che Guevara declaraba en aquel famoso discurso en la ONU, después del experimento de la Revolución Cubana, no hemos llegado al hombre nuevo. Podemos haber cambiado su país, su nación, podemos haber cambiado otros lugares del mundo, pero la gente sigue siendo la gente. Y ella misma se basta para arruinar el más grande proyecto. Lo ves en todos los proyectos utópicos, estos movimientos, partidos políticos, cuando mucha gente tiene esa necesidad de cambio y de anhelo, y tienen esos sueños, esos deseos de que va a ser realidad. Ahora sí va a ser hecho todo nuevo. Basta que llegan al poder, que llegan a tener la influencia y la capacidad que ellos mismos lo arruinan. Ellos mismos se pelean entre sí, acaban todos enfrentados, y finalmente el sueño ha acabado. Y esta es la realidad. No podemos cambiar al ser humano. Tenemos nuestro anhelo, nuestro deseo de ese mundo, pero ahí está la realidad. Y Abraham se encuentra que la tierra estaba llena de personas. Y estas personas que eran estos pueblos cananeos, no tenían ni mucho menos esa visión que Dios le había dado. Aquello parecía realmente una tarea imposible. ¿Cómo iba a ser posible esa tierra prometida en medio de aquel lugar lleno de gentes que no compartían esa visión? Y el Señor le aparece entonces a Abraham, versículo 7. Y le dice, La promesa que Dios da, por lo tanto, a Abraham no es solamente, como dijimos, que tendría descendencia cuando Sarai era estéril, no podía dar a luz, sino también que le daría la tierra. Ahora hay muchos que espiritualizan esta promesa. Bien, porque algunos han abusado de ello y han limitado esa promesa a esa tierra que podemos llamar Palestina, más o menos el terreno que ocupa Israel desde el año 1948. Pero cuando la palabra de Dios nos habla de la tierra, no nos habla simplemente de una determinada región o zona que podamos identificar por la historia de la Biblia. Está hablando de su creación, de la obra de sus manos, de lo que es la tierra. Y fijaos cómo el Señor Jesús también al comenzar a anunciar el reino que ha venido a traer este mundo y cómo muestra que ese reino ha llegado en su persona, le dice a aquellos que quieran ser sus discípulos y seguidores al comienzo del sermón del monte, en Mateo capítulo 5, Bienaventurados los pacificadores, porque ellos recibirán la tierra por herencia. Por lo tanto, el Señor Jesús nos muestra que Él ha venido por medio de Cristo Jesús, no por la fuerza de las armas, no por la violencia de la guerra como los judíos hicieron entonces y hoy a tomar esa tierra prometida, sino que el Señor será por medio de esa la fuerza por la cual produce la paz entre los hombres y Dios. Cristo Jesús crucificado, pacificará el conflicto que hay entre la humanidad y el Señor de la vida. Por medio de la violencia que Cristo sufrió en nuestro lugar, en aquella cruz, siendo maldito entregado a aquel madero, el Señor hace la paz entre Dios y nosotros. Y por lo tanto, el que sigue al Señor Jesucristo es aquel que no solamente ama la paz, sino que la busca, la hace activamente, está realmente comprometido con ese afán de reconciliar, en primer lugar, a los hombres con Dios, pero también a la humanidad entre sí. Hay una contradicción, claramente, cuando el creyente es un elemento de conflicto, cuando lo que produce realmente continuamente son controversias y un ambiente de tensión, porque el Señor nos dice que aquellos que son sus discípulos se conocerán como pacificadores, como aquellos que buscan la paz como el Señor ha venido a hacerla. Y nos dice que pasó de allí a un monte al oriente de Betel y planta su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y vuelve a edificar un altar y vuelve a invocar el nombre del Señor. Lo que Abraham nos muestra es esa perseverancia continua por la cual en este peregrinaje y viaje de nuestra vida no cesamos de buscar a Dios. Esta es la diferencia entre el verdadero creyente como es Abraham y el que tiene aparentemente solamente una experiencia con Dios en un momento de su vida. El que realmente conoce y recibe esa llamada de Dios y responde a él, seguirá buscándole, invocándole, rogando y llamando a Dios, allá donde esté. No hace falta un templo, no hace falta un lugar sagrado en el cual reunirse. Allá donde va, hace su altar y busca la realidad de lo que encierra el nombre de Dios, su persona. No es una fórmula mágica, es buscar quién es Dios. Y en esa búsqueda está la realidad y lo genuino de nuestra fe. Y nos dice que Abraham, partiendo de allí, caminó y llegó al desierto del Negev. Y hubo entonces un hambre en toda la tierra de la que nos habla la Biblia. Y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Los lectores de la Biblia, familiarizados con ella, saben que siempre Egipto se suele identificar con el granero del mundo conocido. Cuando había hambre, iban siempre hasta tierra fértil, donde podían encontrar el alimento que les faltaba. Y esto se convierte a su vez en una bendición y también en una prueba, en una tentación. Egipto es siempre para el pueblo de Dios ambas cosas. Por un lado, el medio por el cual Dios en su gracia común puede proveer para que la tierra no perezca de hambre. Pero, por otro lado, se convierte en la prueba realmente que va a manifestar lo que es la duda y el conflicto de la realidad del creyente en su interior que vive lo que significa la tentación. La palabra prueba y tentación se usan indistintamente en la Biblia. Y no nos ha de sorprender que después de una fe como la que encontramos en Abraham, que busca a Dios desde el principio, que responde a él y a su palabra, que deja su tierra, su parentela y la religión que ha estado en busca de ese Dios desconocido, viene a continuación la prueba y la tentación. El apóstol Pedro, como estáis considerando en los estudios con David, nos dice que no debemos sorprendernos del fuego de la prueba. Si te parece que después de momentos en tu vida en los cuales no has podido tener más claro lo que crees, llegan momentos de duda, momentos de inseguridad, momentos en que realmente tu fe es puesta a prava, bienvenido, porque estás en el club de todos aquellos que realmente conocen a Dios. El verdadero creyente es aquel también que no solamente conoce esa respuesta a Dios que produce su espíritu, sino la prueba, la duda y la tentación que conoció Abraham. Y es en esa luz que tenemos que ver lo que ocurrió en Egipto. Abraham entonces aconteció que al entrar le dijo a Sarai, He aquí conozco que eres una mujer de hermoso aspecto, que cuando te vean los egipcios van a decir su mujer es, me van a matar a mí y te van a reservar la vida solamente a ti. Así que di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Lo que está haciendo Abraham es ni más ni menos que tramar, trabar cómo puede salir libre de aquel conflicto. Y eso es en lo que todos somos especialistas. Sí, todos somos creyentes, creemos en Dios, oramos a Él, le pedimos que el Señor nos guíe, pero bueno, uno tiene que también tener su propio plan, ¿no? Tiene que poder saber cómo va a poder enfrentarse a este problema. Y claro, racionalizamos así lo que es la realidad de la fe y de nuestra responsabilidad y vemos que en muchos casos lo que predomina es precisamente nuestros propios esquemas. Y esos esquemas, como nos muestra la vida de Abraham, no solamente son tremendamente turbios y ambiguos, sino que pueden ser profundamente injustos y malignos. Porque lo que está haciendo aquí, sin más ni menos, es sencillamente que por medio del engaño de Sarai va a intentar salvar su propio pellejo. Lo que quiere es utilizarle a ella, a su propia mujer, para poderse librar, el de la muerte. Y así se lo dice, honestamente. Sí, ven, tu parecer y tu semblante, algo para lo que muchos son escépticos. Se calcula más o menos que tenía unas 65 años. Entonces, Sarai, dicen, bueno, ¿cómo podía ser tan hermosa? Bueno, hay que dar en cuenta que esto de la belleza está bastante constitucionado culturalmente, ¿no? De tal forma que si ahora hay tantos caballeros maduros seducidos por mileniales adolescentes, esto no ha sido así siempre en toda la historia, ¿no? Cuando vemos la historia del arte, vemos mujeres maduras. Ha habido a lo largo de diferentes generaciones diferentes ideales de lo que es la belleza física. En aquel momento, además, las edades más o menos son casi el doble de lo que ahora conocemos, ¿no? Por lo tanto, la descripción que se hace de Sarai, vemos que no puede ser simplemente subjetiva la belleza que podía ver su marido en ella, sino que puede que efectivamente hubiera una apariencia atractiva, sin lugar a dudas, para los egipcios de su mujer. Pero lo que vemos que predomina es el egoísmo de Abraham. Él lo que le preocupa es su propia vida. Y aunque acude a ella y le ruega para poder salvarla, lo que le interesa es él mismo. Hasta ese punto llega su mezquindad. Ahora, muchos, como hemos dicho, intentan ocultar, digamos, este fracaso de Abraham diciendo que era una media verdad. Efectivamente, eran medios hermanos, ¿no? Igualmente también que estaba casado también una sobrina con un tío y hay un cierto parentesco casi incestuoso en la familia de Abraham desde su origen. Pero realmente, como dice nuestro texto, era claramente, engañosamente, que estaba ocultando el parentesco de matrimonio con ella. O sea, había una conciencia plena cuando le dice a Sarai lo que ha de decirle al faraón para no revelar la verdad realmente del vínculo que había en ella. Y aquí encontramos uno de estos acontecimientos sorprendentes en la palabra de Dios. Muchos le han llamado las historias y los ejemplos del buen pagano. Es curioso que si la Biblia fuera un texto de saltación de una nación, de una raza, de un pueblo judío, ¿no? El hebreo, no te puedes entender cómo los ejemplos que te pone de personas honestas, realmente sinceras, genuinas, que ven la moralidad blanco y negro con claridad, son con frecuencia paganos y no realmente personas del pueblo de Dios. Podría poneros muchos ejemplos a lo largo del Antiguo Testamento, pero es bastante habitual que encontramos aquí de faraón. Faraón, que aparece sin nombre, como era habitual en muchos de los textos antiguos, dice aquí que cuando descubre que a quien ha metido en su harem es una mujer casada con otro y que realmente lo que va a hacer es, por lo tanto, cometer el adulterio de tener relación con una mujer que pertenece a otro, se ve, como tantos paganos en el Antiguo Testamento, profundamente perturbado e inquieto por el mal que va a hacer. Mientras que Abraham hay un silencio sobre cuál es su conciencia al respecto de todo ello. Una y otra vez se repite esta historia a lo largo de la Escritura, por el cual Dios, en primer lugar, nos muestra en su revelación general, también como en su gracia común, Dios no ha privado de toda conciencia al ser humano, sea o no creyente. Hay personas no cristianas que tienen más sentido ético que lo tienes tú siendo creyente. Y si no lo sabes, un día lo vas a descubrir para tu vergüenza, porque para la nuestra tenemos que reconocer que muchos de nuestros vecinos y amigos son mejores que nosotros. Y si todavía no has descubierto esto y sigues pensando que el cristiano es el mejor ser sobre la faz de la tierra, hay de ti, porque un día dolorosamente lo vas a descubrir. Y la realidad que encontramos aquí es que Abraham, comparado con Faraón, desde la perspectiva divina, desde los ojos de Dios, no hay duda a quién está haciendo bien. Es Faraón el que está perturbado por incumplir esa ley natural, natural, digamos, que percibe por el cual no puede apropiarse de la mujer, de su prójimo. Y sea cual sea lo que ocurrió en aquel momento en el Edén, algunos piensan que había tenido relaciones ya con ella, otros que no, ¿qué más da? Lo importante era el hecho de que él descubre que estaba haciendo algo que era incorrecto. Y ha venido el juicio de Dios sobre él. No lo olvidemos. Nos dice que cuando fue llevada así la mujer a casa de Faraón, habría recibido a Abraham mucho beneficio también por ello, como si fuera una dote en la cual tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. Pero lo que recibió Faraón a cambio fue grandes plagas, grandes plagas como veremos luego en Egipto, pero por causa de Sarai, la mujer de Abraham. Abraham fue afligido por causa de ese mal que estaba cometiendo. Y no sabemos cómo, de alguna manera, Dios se lo descubrió. ¿Cuál era la realidad? O bien él sospechaba algo del parentesco que podía hablar, a ver, entre Abraham y Sarai. El caso es que o Dios se lo mostrara de una manera extraordinaria y llegó a la conclusión de que realmente ella no era simplemente hermana de Abraham, sino que había un matrimonio que estaba rompiéndose. Y entonces llama a Abraham y le dice, ¿por qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me has declarado que era tu mujer? ¿Por qué dijiste que era mi hermana, permitiéndome ocasión de tomarla para mí, por mujer? ¿Cuántas veces tenemos que avergonzarnos cuando, precisamente, aquellos que no conocen a ese Dios de Abraham nos dan lecciones de moralidad? Y, por lo tanto, lo que debemos hacer, como Abraham tenía que hacer, es humillarse y reconocer que la verdad es la verdad. Y la muestre quien la muestre, tenemos que declarar que el que es engañador somos nosotros y no Dios. Dios y su verdad no ha cambiado, pero somos nosotros los que la manipulamos y, una y otra vez, tramamos en nuestros esquemas cosas que realmente no solamente son dudosas, sino que transgreden la propia voluntad de Dios, no hacen lo correcto delante de Dios. Y le dice, vete, vete de aquí con tu mujer y tómala. Y faraón da orden acerca de Abraham y le acompañan a él y a su mujer, que acaba nuestro texto, con todo lo que tenía. Bueno, no acabó mal, ¿no? Muchos dirán, le ha salido bien, ¿no? Después de todo, el otro sufre la plaga y él, encima, recibe a su mujer y todo lo que le ha dado no se lo quita, sino que se lo deja. Claro, aquí vemos el peligro de lo que aquel predicador luterano alemán ejecutado por los nazis Dietrich Bonhoeffer llamaba la gracia barata. Cuidado, el hecho de que Dios no trata con nosotros como de acuerdo a nuestros actos y nuestros fracasos y pecados, no significa realmente ni que el pecado no tenga consecuencias ni que su gracia sea fácil y barata, como la expresión que él utiliza en su conocido mensaje. La gracia barata, dice Bonhoeffer, es aquella que no reconoce que ese regalo que tú has recibido tiene un precio. ¿Y ese precio cuál fue en nuestra historia? ¿Quién fue el que sufrió para que tuviera esa magnanimidad, benevolencia y misericordia Dios para con Abraham, permitiendo que pudiera seguir su camino con Sarai y con todo lo que le había dado? El precio era la deshonra del nombre de Dios. Esto es algo muy importante en toda la Escritura, porque cada vez que pecamos, ofendemos a Dios. Tenemos una mente legalista por el cual simplemente pensamos en términos de reglas y castigos. Tú incumples este mandamiento, ahora te caerá el golpe que corresponde como consecuencia. Y con esa mente legalista intentamos tratar con Dios. Pensamos que esto es simplemente de que tú cuando eres obediente, Dios te bendice. El día que desobedeces, ¿qué vas a esperar? La respuesta natural, que todo te vaya mal. Y no comprendemos que lo que Dios quiere con nosotros es una relación personal. Cuando Dios llama a Abraham, él quiere establecer un vínculo, un pacto, una alianza de amor con aquellos que van a venir también, como su descendencia y su pueblo, igual que con Abraham. Y él, por lo tanto, lo que una y otra vez mueve a Dios es dar a conocer la realidad de quién es él, su nombre. Quiere que su pueblo declare y proclame la realidad de quién es Dios en este mundo. Y la tragedia de su pueblo, entonces, como hoy, es que somos los que deshonramos el nombre de Dios. ¿Por qué te crees que el mundo desprecia a la iglesia, al cristianismo y vitupera a todo lo que llama religioso? Por causa nuestra. Así de sencillo. Y mientras sigamos teniendo el orgullo y la soberbia de pensar que los malos son ellos, que no reconocen realmente el bien que hay en nosotros, no hemos tenido la experiencia dolorosa de vergüenza que tuvo Abraham de darse cuenta quiénes son los que te dan lecciones de moralidad. Y por eso debemos reconocer que el fracaso es nuestro, pero que de Dios es la misericordia. Que él nos muestra su fidelidad a pesar de nuestra infidelidad. Que él es bueno para nosotros cuando seamos malos. Por eso no podemos acabar esta meditación sin considerar la realidad de lo que supone esa gracia de Dios para con nosotros. ¿Estamos abusando de esa gracia? ¿Pensamos que podemos hacer lo que queramos, que finalmente Dios ya nos sacará, que al fin y al cabo somos los escogidos, sus privilegiados, aquellos favoritos que Dios finalmente va a hacer prevalecer sobre todos? Fijaos bien que Dios nos muestra su paciencia y su misericordia, pero también su juicio y su justicia. Y podemos abusar de la gracia de Dios y de su paciencia, hasta el punto de que un día se agote. Es cierto que no hay una relación mecánica entre el mal que hacemos y el bien que recibimos. Muchas veces uno puede estar en el peor momento de su vida y no lo puedes haber hecho peor. Realmente ha sido un fracaso detrás de otro. Pero Dios te bendice de una manera sorprendente y maravillosa. Pero ojo, cuidado, no confundas el hecho de que Dios no trata con nosotros de acuerdo a nuestros actos con el hecho de que Dios finalmente va a juzgar a cada uno de nosotros y vamos a ser responsables de lo que hemos hecho con nuestra vida. Y el Señor nos llama, por lo tanto, a no abusar de su gracia. En lenguaje bíblico, no tentar a Dios. Esto es lo que hizo en el desierto. Cuando Dios habla por medio de Moisés, le dijo, no tentéis. Cuando recuerdan la historia del éxodo, le dice, no tentéis a Dios como vuestros antepasados os tentaron a Dios en el desierto. ¿Cómo se puede tentar a Dios? Bueno, efectivamente, Dios no es autor de mal. Él no es tentado ni tienta a nadie, nos dice la palabra de Dios. Lo que quiere decir contentar a Dios significa ponerle a prueba. Fijaos bien siempre en ese doble sentido, de tentación y de prueba. Y muchos parece que hemos llegado a ser expertos en poner a prueba a Dios. Estamos siempre en el borde mismo del abismo, una y otra vez dando vueltas a Él, ver hasta dónde llega la misericordia de Dios. Y la palabra de Dios nos advierte de ello. Pero nos muestra también, y seríamos injustos este texto si no lo reconociéramos, que Dios es fiel a su propósito. Dios en su soberanía le había dado unas promesas a Abraham y Dios va a realizar aquello que ha prometido. Por lo tanto, no pienses que, sin embargo, depende de ti solamente y de tu fidelidad y de tu compromiso, el hecho de que Dios lleve a cabo sus promesas en tu vida. Nunca será así. Ante ese trono de gracia, no podremos más que reconocer que Dios es fiel, aunque nosotros hayamos sido infieles. Una y otra vez la palabra de Dios nos muestra que el que estará en deuda seremos nosotros con Dios y no Él con nosotros. En ninguna manera Dios nos debe nada. Somos nosotros los que le debemos todo a Él. Y en primer lugar, nuestra gratitud, porque Él es fiel. La obra que ha comenzado, ésta la terminará. La alianza y el pacto que hace con Abraham es que, por medio de su descendencia, nos dice la palabra de Dios, y veremos que en Gálatas expresa claramente que es singular, que es una. Cristo Jesús cumplirá sus promesas. ¿Cómo? Sufriendo Él, nuestra vergüenza. Llevando Él, nuestra deshonra. ¿Qué fue aquella cruz? Recordáis lo que dice la Escritura. Maldito el que es colgado de un madero. La cruz no era una forma de ejecución simplemente habitual de romanos para bárbaros. Era para los judíos la maldición de Dios. Era Dios declarando la injusticia de aquel que estaba sufriendo semejante muerte en aquel patíbulo. Por lo tanto, Dios está claramente maldiciendo, en vez de nosotros y nuestra vida, su propio Hijo. Dios lleva sobre su propia espalda, en la persona de su Hijo, la deshonra, la vergüenza. Todo aquello que realmente hará que algún día, cuando nos veamos delante de Dios, digamos, tierra, trágame. Pero el Señor nos mostrará que en Cristo Jesús está satisfecho con nosotros. Que en Él ha cumplido lo que nosotros no podíamos hacer. Y por eso debemos recordar las palabras de Romanos, capítulo 4, que leíamos antes. Nos dice así el apóstol Pablo, en esta gran epístola de la fe cristiana. ¿Qué pues diremos? Que halló a Abraham nuestro Padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, dice el apóstol, tendría de que gloriarse. Pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más el que no obra, sino que cree en aquel que justifica el impío. Su fe le es contada por justicia. Por lo tanto, como hijos también de Abraham, y herederos también de ese gran despertar espiritual que fue la Reforma, decimos que somos justificados por la fe sola y no por obras. Esto seguirá siendo un escándalo para la religión de entonces como ahora. Que no entenderán cómo uno puede, a causa de su pecado, por su sola fe, ser justificado. Pero, si creemos y abrazamos la realidad de lo que aquí nos revela la palabra de Dios, solo hay un motivo para esa justificación por la fe sola. Que Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no va a decir, no es por ese valor siquiera de esa obra evangélica que es tu fe. Hay muchos creyentes que se confunden sobre esto. No es que no seamos justificados por nuestras obras de caridad, nuestras buenas obras, pero sí por la fe. La fe es nuestra. Es lo que tú haces, ¿no? Es la respuesta que tú has hecho. Viene de ti. Si así piensas, no has entendido una palabra de lo que el apóstol dice. Si el apóstol dice que somos justificados por la fe, no es porque la fe sea una obra nuestra, sino porque por la sola gloria de Dios y para sola ella nos ha concedido como un regalo ese don que es la fe misma. Por lo tanto, ten el valor de reconocer y confesar lo que la palabra de Dios te muestra. Que la fe no es obra tuya, sino de Dios. Y por lo tanto, tenemos una deuda con él. ¿Y qué hacemos con nuestro pecado, finalmente? Acabamos con las palabras de los versículos 6 al 8, que hace referencia a David. Dice que habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios le atribuye justicia sin obras. Y dice el apóstol, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Pecados todos tenemos. La cuestión es qué hacemos con ellos. Fijaos que el pecado tiene una culpa que nada que podamos hacer puede cubrir. Da igual tus buenas obras. Lo que hagas para compensar, de alguna forma, la maldad de lo que haces. No es suficiente para poder saldar esa deuda que tú tienes. Y la palabra de Dios nos muestra que solamente hay un pago capaz de poder absorber esa deuda. Y esa es la sangre del Señor Jesucristo. Y por lo tanto, David habla con el espíritu de la profecía, declarando la dicha, la bienaventuranza, la felicidad de aquel que encuentra su culpa pagada. ¿Pagada por quién? Por Dios mismo, en la persona del Señor Jesucristo. Mi pregunta es si crees así, que tu pecado ha sido pagado, que tu deuda ha sido saldada, que realmente no serás declarado injusto. Si todavía no tienes esa confianza, le pido a Dios que la dé en tu corazón. Que el Señor ponga en ti, por la obra de su espíritu, el conocimiento de lo que Cristo ha hecho por él. Y que confesando tu pecado, reconociéndolo delante de él. Que el Señor no te lleve a cuenta de ese mal que has hecho, sino que te dé su perdón para siempre. Vamos a pedírselo a él, vamos a rogárselo en oración. Oh Dios, en esta mañana venimos ante ti, Señor, conscientes de nuestra deuda. Una deuda que no podemos saldar, que cada día se aumenta y acumula hasta ser, Señor, un montón y una masa tal, una montaña que finalmente nos sepulca, nos sepulta y no podemos asomar la cabeza, Señor. Estamos ahogados, inmersos en nuestra deuda. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú has encontrado el medio y la manera para poder saldar esa deuda, para poder librarnos de ella. Y nos maravilla, Señor, que seas tú mismo el que es nuestro juez, Señor, el que nos ha dado la vida y al que hemos ofendido una y otra vez con cada uno de nuestros pecados. Tú, el ofendido, eres quien ha pagado, Señor, en nuestro lugar, quien ha sufrido nuestra vergüenza, quien ha padecido nuestra deshonra en la persona de tu Hijo, en la cruz del Calvario. Señor, ayúdanos a pensar, a meditar y a considerar también ahora quién es Cristo Jesús para nosotros, lo que Él ha hecho también con esa nuestra deuda y nuestra culpa. Y, Señor, te pedimos que aquellos que no hayan todavía reconocido, confesado su culpa a Dios, que tú les muestres y desveles lo que hay detrás de sus medias verdades, detrás de sus apariencias, de sus esquemas, de sus pretensiones, de su impostura, por el cual pretenden ser otra cosa de lo que son, Señor. Que muestres, Señor, el fracaso, como se lo mostraste también, Señor, a ese nuestro antepasado en la fe a Abraham, indicándole, Señor, que no será por nuestros esquemas, Señor, que tú puedas aceptarnos. Señor, muéstranos nuestra culpa y que podamos confesarla delante de ti. Pero, Señor, revelanos, Señor, la gloria de la cruz del Señor Jesucristo, como Él ha pagado, Señor, por nuestras ofensas, como Él ha sufrido nuestra deshonra y como Él ha padecido, Señor, por nuestra vergüenza. Señor, te queremos pedir así, que aquellos que todavía no han profesado esa fe puedan hacerlo, que lleguen a esa confianza plena, Señor, en su interior, de que su culpa ha sido perdonada por causa de Cristo Jesús. Y que puedan, Señor, por medio del bautismo y de la profesión de fe declarar también así, que tienen la dicha, Señor, del perdón. Porque feliz, dichoso, bienaventurado, Señor, es aquel que ha sido perdonado. No hay nada semejante, Señor, a lo que supone la sorpresa y el asombro del perdón, el hecho de sabernos culpables y reconocer que, sin embargo, Señor, estamos libres de esa carga y de esa deuda. Señor, te lo pedimos así, por tantas mentiras, por tantos engaños, por tantas medias verdades y falsedades en las que caemos tantas veces en nuestra vida. Perdónanos, tu Señor. Por medio de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén.